Música Permítame presentarles al mentador con palima Música Como amigo a todas madres, eres gente muy sencilla Para que vayas y digas Música Es su frase preferida Música En las que en Guadalajara se lo trajeron de niño Música Cuenta con pocos amigos, él es en verdad, les digo Si hables porque lo conozco Música Solo es directo el amigo Música Siempre disfruta la vida Sabe lo que es dar arriba Te gusta beber de todo Tu reto es tío tequila Y lo que ama en esta vida A su querida familia Música 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 Cuando Dios te da tu brillo No hay nadie que te lo paque Música No le gustan las traiciones Música Ni la gente que es desleal Los perros siempre ladrando Música Lo admiro por esa parte Música Música Desde mi León a Guanajuato Voy a cantar su corrido Música Música Con mis compás del escudo Música Música Y el compás de S1 Música Música Le compuso este corrido Música Música Siempre disfruta la vida Sabe lo que es dar arriba Me gusta beber de todo Tu reto es tío tequila Y lo que ama en esta vida Música A su querida familia Música Música Música